Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin tres arena Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo de hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo de hermoso y lindo cafetal Colombia, mi tierra querida, me viene el ritmo caliente Para Antonio Fuentes cordialmente, a la nube Que se viena a él Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo de hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegura No sabiendo que yo soy el hombre que tengo de hermoso y lindo cafetal No sabiendo que yo soy el hombre que tengo de hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegurada